... ...llegan de Estados Unidos y están a punto de conocer... ...lo más profundo de la cultura del vino de Jerez. Lo que encuentran es que es realmente una historia auténtica... ...los valores de lo tradicional. Del vino y del arte, la bodega alberga cuadros... ...de la colección privada de Joaquín Rivero... ...una de las más importantes de España... ...con obras de los grandes maestros del siglo XV al XIX. Al volver contarán que estuvieron frente a un greco, un goya... ...y este almuerzo de Velázquez donde, claro, se brinda con vino... ...es uno de los atractivos de las bodegas tradición... ...cuyo nombre no es casual. Queríamos ir a buscar, recuperar la tradición... ...los procesos artesanos de la bodega de Jerez... ...y principalmente la calidad. Los visitantes descubrirán que las barricas aquí se llaman botas... ...y que están hechas de roble americano... ...se lo cuenta la guía... ...y les habla de los tipos de vino que contienen. Tenemos Montillao, Oloroso... ...y Palo Cortá, que son vinos secos... ...y tenemos Pedro Jiménez, que es el vino dulce. Hay años y años de trabajo en esos vinos. Aquí están especializados en la producción de vinos... ...de gama alta y vejez calificada de más de 20 y de 30 años... ...una nueva palabra en español tomará sentido para estos turistas... ...en una botella que tiene una vejez media de más de 30 años... ...hay vinos que tienen a lo mejor 80, 90 y 100 años. Todo se hace a mano, incluso el etiquetado. Ellos lo comprueban, con tanto mimo... ...la producción diaria es ilimitada. Al año se producen 20.000 botellas... ...20.000 botellas de toda la gama. La bodega difunde con estas visitas la cultura centenaria... ...de los caldos de Jerez, tan apreciada allá afuera. En estos dos últimos años las exportaciones han ido aumentando... ...hasta casi llegar este año al 80%. El final del recorrido solo podía ser este. Una vez conocido el trabajo y el mimo que hay tras cada botella... ...es tiempo de disfrute.